Francisco Ignacio Madero fue electo presidente de la República. Su gobierno duró apenas 15 meses bajo la oposición de la Suprema Corte de Justicia, un Senado ampliamente porfirista y la antipatía del embajador Henry Lane Wilson. Pero quien especialmente se enfocó en atacar constantemente al presidente Madero fue la prensa mexicana de aquel entonces. 109 años después del asesinato de Francisco Ignacio Madero, algunos miembros de la prensa mexicana, algunos, atacan constantemente al presidente Andrés Manuel López Obrador, día tras día intentan derrocarlo mediáticamente con calumnias y noticias falsas. La oposición heredera del porfirismo y cínica, que hoy recurre a las mentiras y se humillan traicionando a su propia patria, respaldándose con los extranjeros tal cual y como lo hicieron Félix Díaz y Manuel Mondragón con el embajador Henry Lane Wilson.